Colombia, muy buenas noches, soy Felipe Muñoz y les doy la bienvenida al sorteo de la Lotería de Boyacá, sorteo número 4393, hoy 11 de diciembre del 2021. Vamos a entregar nuestro premio mayor por 9 mil millones de pesos. Además, en la noche de hoy también vamos a entregar un carro cero kilómetros, un Mercedes-Benz cero kilómetros, para que usted disfrute este fin de año con vehículo nuevo. Vamos a jugar nuestro premio mayor por 9 mil millones de pesos, que giren las balotas. En la noche de hoy nos acompañan nuestros delegados de la Lotería de Boyacá, apuestas permanentes y alcaldía mayor de Tunja. Les recordamos a todos ustedes nuestro premio mayor, 9 mil millones de pesos en juego en la noche de hoy. Nos acompaña como delegado el gerente Luz Oneida Forero Guerrero, coordinador del sorteo Marta Lucía Morante Sandoval, control interno Elsie Rocío Bonilla Cruz, delegado de alcaldía mayor de Tunja Jorge Luis Mora Franco, delegado de apuestas permanentes Paola Villalobos, ganador del premio mayor por 9 mil millones de pesos es 0, 4, 0, 9, 0, 4, 0, 9, de la serie 2, 5, 6, vamos a corroborar el número ganador de 9 mil millones de pesos, verifiquemos, ganador de 9 mil millones de pesos es el número 0, 4, 0, 9, de la serie 2, 5, 6, este billete fue despachado de la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a nuestro bogotano ganador del premio mayor por 9 mil millones de pesos. A continuación, vamos a entregar nuestro gran vehículo Mercedes-Benz, 0 kilómetros, para que ustedes, por supuesto, sean uno de los felices ganadores de los miles de millones de pesos que tenemos gracias a la Lotería Boyacá. En pantalla, ustedes están viendo nuestro número ganador del premio mayor por 9 mil millones de pesos, es el número 0, 4, 0, 9, de la serie 256, despachado a Bogotá. Pero también vamos a entregar este vehículo, un Mercedes-Benz 0 kilómetros, que usted lo va a poder estrenar en este fin de año, gracias a la Lotería de Boyacá, la única que un sábado de pobre lo sacará. Le recordamos a todos ustedes, juegue legal, apuéstele a la salud.